Pilaristas del mundo, hoy día de San Juan de Ávila, vamos a dedicarle esta entrada a todos los sacerdotes del mundo, especialmente a los sacerdotes de España, a todos los que tenemos a nuestro alrededor, a todos los que conocemos, enviémosles un mensaje felicitando el día de su patrón. También vamos a dedicarle esta entrada y vamos a rezar por el niño valiente Rodrigo, por sus padres y por su amiga Gloria que los bendice. A continuación vamos a rezarle a la Virgen del Pilar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un abrazo, Pilaristas. Amén. Amén. Amén.